Hola que tal amigos yo soy su amiga Ladypin, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en donde les voy a mostrar como ustedes pueden modificar lo que es el selector, también como pueden modificar el color del titulo de las ventanas, como pueden modificar también poner sus ventanas y su barra de tareas transparentes. Entonces, anteriormente ya les había mostrado una opción, ahora les muestro otra, ok, para los que no les sirvió la anterior, les muestro esta, a ver si les sirve, y pues bueno, los que no les sirva esta, pues prueben con la otra, ok, y pues bueno, también les voy a dejar algunas soluciones extras, ok, ya que bueno, durante este proceso a mi me ocurrió un error, y pues bueno, se los voy a compartir para que ustedes no vayan a hacer lo mismo que yo, y pues bueno, vamos a comenzar con este video de como modificar los colores en Windows 8, ok, vamos a comenzar, lo vamos a ver tanto en la versión de Release Preview, como en la versión Enterprise, para los que no sepan, les recuerdo que estamos trabajando la versión Release Preview desde cero, y la versión Enterprise a través de la Virtual Bots, ok. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dar un clic derecho, vamos a ir a la opción de Personalizar, y pues bueno, vamos a ver que tenemos estos cuatro temas de alto contraste, nosotros podemos elegir el que ustedes deseen, vamos a dar un clic, ok. Ahora vamos a dar un clic en Color de Ventana, esta ventana la vamos a minimizar, vamos a dar de nuevo un clic derecho sobre el escritorio, un clic en Personalizar, y podemos escoger cualquiera de los temas que tienen obviamente color, incluso podemos elegir el nuestro tema que teníamos anteriormente. En esta ocasión voy a escoger ese de Naturaleza, no importa eso, no importa si escogen este por ejemplo, ese es el tema que yo tenía anteriormente, ok, pero lo vamos a ver así para que vean los colores como se modifican. Pues bueno, vamos a cerrar esa ventana, lo que nos importa ahora es esta que dejamos aquí minimizada, y vamos a cambiar lo que es el color de Hipervínculos, vamos a dar un clic aquí, y vamos a dar un clic en el color que nosotros deseamos, vamos a modificar lo que es el contorno del selector, aceptar, y ahora donde dice texto seleccionado, vamos a dar un clic aquí en ese color azul, y vamos a escoger lo que es el fondo de nuestro selector, un clic en aceptar. Aquí donde dice título de la ventana activa, que vendría siendo en este caso esta, con la que estamos trabajando, podemos modificar aquí de color negro, al color que ustedes deseen, vamos a poner yo igual rosa, y título de la ventana inactiva, lo voy a modificar a color por ejemplo verde, ok, y pues bueno ahí ustedes pueden ir checando también modificando esto, y ahí vean, ok, una vez hecho esto, le van a dar un clic en aplicar, ahora ven, ya se ha puesto lo que son las ventanas transparentes, recuerden que estamos trabajando ahorita con la versión Release Preview, ahora, yo les recomiendo que no le den en guardar cambios, ya que al hacer esto, se modifica todo y se pone todo gris, como si tuviéramos un tema sin parchar, ¿saben? ok, pues bueno, así sería todo, todas las ventanas y la barra de tareas todo gris, e incluso no podríamos trabajar en nuestro sistema, tendríamos que volver a reiniciar nuestra computadora, y pues bueno, esta es una de las cosas que les recomiendo que no hagan, no le den clic en guardar cambios, ok, lo que vamos a hacer es cerrar esto, dar un clic derecho, clic en personalizar, y vamos a ver que ese es el tema con el que estamos trabajando, vamos a dar un clic derecho, guardar tema, y le vamos a poner el tema que ustedes desean, ven que aquí está, este es el color de la ventana inactiva, que fue el color verde que le puse, y esta es la ventana activa, que es el color rosita, aquí ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, y guardar, así si por ejemplo regresamos al tema de Windows, vean que está de negro, ok, vean que el selector vuelve a color azul, y pues bueno, para los que no sepan, en Windows 8 no nos permite modificar lo que es este color de nuestro título de la ventana y del selector, y pues bueno, en lo que es la versión de Enterprise, que es la última versión de Windows 8, que es esta, no nos permite tampoco lo que es tener las ventanas y la barra transparente, ok, bueno, vamos a hacer lo mismo, aquí en lo que es este, la Enterprise, personalizar, incluso en este momento, si se dan cuenta, yo tengo activado todo, ya hice los mismos procedimientos que hice anteriormente, ese es el otro error que les vengo comentando, ¿qué hacer en estos momentos? pues bueno, vamos a hacer lo que vimos en el primer video, vamos a presionar en nuestro teclado Windows más R, escribimos Re-Edit, un clic en Aceptar, vamos a aceptar los permisos, vamos a ir a la misma ruta que acudimos anteriormente en el video pasado, coloración Glass Atribute, vamos a cambiarla, en este caso tengo el valor 1, vamos a modificarlo al valor 2, vamos a dar un clic en Aceptar, cerramos esto, vamos al administrador de tareas, y vamos a finalizar la tarea del administrador de ventanas del escritorio, finalizar tarea, palomeamos, apagar, ok, y pues bueno, ya vean que aquí ya tengo lo que es la ventana transparente, la barra de tareas, ya se puso así, y pues bueno, eso es básicamente todo lo que les voy a mostrar en este video, no se olviden de comentar, de seguirme, de pedir sus nuevos videos tutoriales, yo soy su amiga Lady Pink, que tengan un excelente día, adiós.